Los presentadores para los Premios Goya 2019 ya se han dado a conocer. Este año la elección ha sido una pareja que también lo es en la vida real. Silvia Abril y Andreu Buenafuente. Estos maestros de ceremonia sustituirán a los anteriores presentadores, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que el año pasado suscitaron una oleada de críticas. Desde la dirección se ha destacado la importancia de una preparación con bastante tiempo de antelación. Es el tiempo, igual que con las producciones de cine, el tiempo que dedicas a preparar al final redunda en el resultado. Febrero del año próximo será la fecha en que se celebrará la trigésima tercera edición de los Premios Goya y cuando esta pareja presentará la gala. Para Buenafuente no será la primera vez, ya que en el 2010 ya presentó los premios. En dicha edición, Buenafuente batió el récord histórico de audiencia de la gala. ¿Correrá en esta ocasión la misma suerte o se estrellará igual que lo hicieron sus antecesores? Todo ello podremos verlo en la próxima gala de los Goya.